En Dragon Ball Super, el futuro de Androide 18 es incierto, pero su papel como esposa de Krillin y madre de Marrón podría seguir siendo importante. Teorías sugieren que podría participar en futuros torneos de artes marciales o en batallas contra amenazas cósmicas junto a los guerreros Z. Además, su habilidad como luchadora podría ser clave en la defensa de la Tierra contra nuevos enemigos. Algunos fans especulan que podría desempeñar un papel crucial en el entrenamiento de Marrón para convertirse en una luchadora formidable. Sin embargo, con Dragon Ball siempre hay espacio para sorpresas y giros inesperados en la trama, por lo que el futuro de Androide 18 sigue siendo especulativo y emocionante. ¡18! ¡18! ¡18! ¡10! Me da gusto verte de nuevo, Trunks. ¡Es el Androide 18! ¡18! ¡18!